Mujeres hay de mil maneras, aventureras, audaces, emprendedoras, trabajadoras, sensibles, capaces de llorar y reír al instante. Mujeres auténticas, apasionadas, que buscan ser amadas y respetadas. Altamira es grande por el corazón de nuestra gente y el principal motor de nuestras vidas, que sin duda la mujer, gobierno y sistema DIV la respalda hoy y siempre. La mitad de los servidores públicos de nuestro gobierno y el 65% del cabildo son mujeres dispuestas a impulsar y promover la inclusión y equidad de género, porque Altamira necesita que luchen día a día para lograr un mundo en el que ser mujer no sea un obstáculo añadido, porque juntas somos más fuertes. No basta un día para celebrar lo que son, todos los días son importantes para reconocer lo extraordinarias que son y la huella que dejan. Hagamos de marzo, mes de la mujer, un mes extraordinario.